Mis amigos queridos, domingo para resucitar con Cristo, domingo día del Señor, domingo para entregarle la vida entera y decirle en familia, aquí estamos, en la parroquia, en el lugar donde te reúnes a celebrar la fe, donde vas a la Eucaristía. Muchos de ustedes dicen no tengo una parroquia cercana y por eso celebras con nosotros aquí la Eucaristía. Pues bien, hoy dedica al Señor este Evangelio para ti y tú dedica en la vida este día de un modo especial, entrégate a este Jesús resucitado que te entrega su resurrección y su vida eterna. Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículo del 24 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en aquellos días después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tampalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviarán los ángeles, reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la Higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les cuento que aquí está la literatura apocalíptica. Esto se llama literatura apocalíptica. Y los evangelios también entraron dentro de una literatura apocalíptica. La apocalíptica es un género literario. Así como hay la novela, como hay un cuento, hay también, o la tragedia, también hay un género literario que se llama apocalíptica. Apocalíptica se caracteriza en el Antiguo Testamento, hay apocalíptica. El libro del Apocalipsis tiene un género apocalíptico, pero los evangelios que ahora estamos leyendo, porque estamos acercándonos precisamente al Adviento, son todos ellos de género apocalíptico. No les de miedo. Lo único que hay que esperar es la venida del Señor. De hecho, cuando ustedes y yo morimos, es la segunda venida del Señor también. O sea que, cuando se corte el hilo de este dulce encuentro, cuando se rompa la tela de este dulce encuentro, estaremos cara a cara y frente a frente ante Él. Y Él se nos va a presentar en el juicio particular, en el encuentro que vamos a tener con Él, se nos va a presentar en su gloria, en el resplandor de su gloria, tal como lo está describiendo el Evangelio de hoy. Y está diciendo, miren los signos de los tiempos, miren lo que está pasando y dense cuenta si el momento es ahora o si falta. El género apocalíptico no es para que uno se angustie, para que uno empiece a llorar, a temblar de miedo. El género apocalíptico dice, mientras más dura es la situación, alcen la cabeza, estén alegres porque se acerca su liberación. Siempre que hay género apocalíptico mostrando cosas durísimas, lo que Dios detrás de eso está diciendo es, mientras más dura sea la situación, menos miedo tengan. Dios va a manifestar su gloria, Dios va a tener la última palabra sobre ustedes, no tengan miedo, levanten la cabeza, pónganse de pie, se acerca su liberador. Todo el género apocalíptico es así. No es solamente que se describe lo malo, sino que mientras más dificultosa es la experiencia, más nos pongamos alegres porque el Señor ya viene. Como cuando uno está de noche y llega el momento más oscuro de la noche y está más oscuro que nunca porque ya dentro de unos segundos va a amanecer y uno está muerto de susto porque todo está negro, negro, oscuro, 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 oscuro y de pronto en el silencio más poderoso en medio de la noche es allí donde todo parecía más oscuro que empieza a surgir el sol en el oriente y es que ya, mientras más dura estaba la situación, mientras más oscura estaba la noche, más estábamos cerca de la aparición gloriosa, del sol que nace de lo alto, es decir, nuestra presencia hermosa de Jesucristo salvándonos. Así que, ¿estamos pasando dificultades? Sí. ¿El mundo está pasando dificultades? Sí. Lo que está pasando en Ucrania? Sí. Lo que está pasando en Sudamérica? Sí. Lo que está pasando a nivel climático? Sí. Levanten la cabeza. Arreglen cuentas con el Señor sin miedo. Pidan perdón. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Pidamos perdón. Tengamos fe en la misericordia de Dios y empecemos una nueva vida. Que ya va a acercarse lo que va. Tú y yo no lo sabemos. Si tú y yo nos dedicamos a tener la lámpara encendida, a tener una experiencia fuerte de Dios, amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma y con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, venga lo que venga, nada será malo. Si estamos con Dios, solo Dios basta. No hay que tener miedo. Y mientras más dura es la situación, a nivel político, a nivel social, más o a nivel de salud, más por enfermedad, más con razón. Pide perdón por tus pecados. Vuelve a empezar a partir de cero. Vuelve de amigo fuerte de Dios. Confía en la misericordia de Dios que te está perdonando, que te está dando la oportunidad de volver a empezar y empieza una vida nueva en el Señor. Con el Señor a tu lado y empieza un nuevo camino. No tengas miedo de nada ni de nadie. El Señor ha estado grande. Estamos alegres porque siempre nos va a acompañar. Siempre nos va a amar con un amor eterno. Y vas ahora que estamos pidiéndole perdón. Levantándonos y volviendo a empezar una vida nueva con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, ¿qué es el fin del mundo? Nadie sabe. Ni siquiera el Hijo sabe cuándo va a ser el fin del mundo. El fin del mundo. El fin del mundo es tal vez cuando nos muramos. Y entonces también para ese momento tenemos que estar listos. Pero ¿por qué no hoy, aquí y ahora? Estemos listos. Siempre listos. Como el Scout. Siempre listos. El Señor es grande. Quiere empezar de nuevo. Quiere perdonarte. Vuelve a empezar. Levántate. No te quedes llorando tu pecado. Él quiere empezar una vida nueva con ti. Vamos.